Y la industria de la inteligencia artificial de China recibió el año pasado unos 28.000 millones de dólares en inversión y financiación. Más detalles a continuación. La conducción inteligente, los macrodatos y el servicio de datos estuvieron entre las principales áreas de inversión, según un informe publicado por la Academia de Tecnologías de Información y Comunicaciones de China. El país asiático ganó 28 nuevas empresas de inteligencia artificial en 2017 en comparación con las 128 de 2016, indica el documento, que añade que la fluctuación no afectará la tendencia de crecimiento a largo plazo. Las empresas chinas de este sector estaban principalmente ubicadas en Beijing, Shanghai y Guangdong. La capital china albergaba la mayor cantidad, con más de 260 empresas. El informe pronostica que este sector continuará creciendo en China en 2018, con avances por hacer en áreas como tecnologías computacionales de visión y voz. China dio a conocer el año pasado un plan para desarrollar el sector de la inteligencia artificial y prometió llevar el valor de las industrias centrales a más de 24.000 millones de dólares para el año 2020. Se trata de un plan más amplio en un momento en el que China se esfuerza por fomentar la innovación tecnológica e impulsar su capacidad de manufactura en la cadena de valor. CGTN en español.